El director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, informó que se estima que a mediados de 2020 concluya la reparación de iglesias dañadas por los sismos de 2017. Añadió que iniciará la entrega de los templos que ya fueron reparados. Vamos a iniciar el proceso de entrega formal a las comunidades y a los párrocos, que son los directamente involucrados. Pero lo que queremos hacer es formalmente entregarlo a las comunidades. Hacer un acto con ellos. De la Rosa Herrera precisó que de los 129 monumentos históricos registrados con daños en la entidad, ya fueron atendidos el 75%, lo mismo que 215 objetos que formaban parte de los bienes muebles. Y ese 25% que nos falta, estamos en el proceso de consolidación de los expedientes, porque es el Fondo Nacional de Desastres, el Fonden, quien va a financiar ya este cierre. Yo espero que a finales de mayo estemos reiniciando los trabajos. En cuanto a los templos más afectados, como la Parroquia de San José, el Convento de Tepeyanco y la Basílica de Ocotlán, refirió que sus expedientes están concluidos y son prioridad en la continuidad de los trabajos previstos para el segundo semestre del año. Se proyecta concluir la rehabilitación a más tardar a mediados del próximo año. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin.